Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comenzar Se cansir, se cansar Más herida, la, la, la Francia, Colombia Me gusta Se va bien, me gusta Me gusta Los DJs de gente le gusta a mi gente Y eso se fue mundial No le bajamos nunca para Eso es tropa de la vida Todavía no está mi gente De los feos ya de gente Y todavía no está mi gente Estoy esperando Todavía no está mi gente 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 Es que nos queman, la vida nos vamos El mundo está en la pared de besos Están en las manos, estoy muy dura Si, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos a... Que sigamos rompiendo aquí Y esta fiesta no tiene fin Contrías para el río, sí Los tengo bailando, borbando yo, sí Y sigo involucrando aquí Y esta fiesta no tiene fin Contrías para el río, sí Los tengo bailando Todavía no está mi gente 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 Todavía no está mi gente